¡Suscríbete al canal! Todo lo que pudiste, Amicia. Y él lo sabía. Además, le diste lo que más necesitaba. ¡La muerte del conde! No. Alguien a quien proteger. Un propósito. Sí. Dio su vida por nosotros. No dejaré que sea en vano. Ahora debemos averiguar dónde está Hugo. Ese es el problema. Marsella es una ciudad enorme. El estallido de la nébula habrá hecho estragos. Sea lo que sea que esté pasando allí, Hugo está en el meollo. ¿Cómo podemos saber si sigue vivo? ¿Alguna señal habrá? Espero. Vaya. ¿Esa clase de señal? Sí. Es él. Pero no creo que sea una buena señal. ¿Qué es ese ruido? ¿Viene? ¿Viene de la ciudad? Lo noto en el suelo. ¿Qué está pasando? ¡Bobby! ¿Qué es ese estruendo? ¡Basta! ¡La puerta hasta el infierno se ha abierto! ¡Marsella está perdida! Es el cántico final de la mácula. ¡Es un día del juicio! ¡Vamos a morir! ¡Hay que volver y encontrar a Mami! ¡Levanta! ¡Por favor, levántate! ¡No puedo! ¡Mi pierna! ¡Hazlo! ¡Seguro que aguantará! ¡Seguro que aguantará! ¡Marsella! Están bloqueando la puerta. ¿Por qué? Porque ese retumbar parece venir del otro lado. ¡Que oí de los que siguen dentro! ¡Ya están muertos! ¡No te pares! ¿Qué hacemos? Hay otra puerta más adelante, pero hay hieno en medio. ¡Esperad! ¡Tenemos este cañón! ¿Sabes cómo usarlo? ¡No lo sé! ¡Esperad! ¡Empuja esto! Tiene que ser aquí. Creo que entiendo cómo funciona. ¡Pues adelante! ¡Habla! ¡Eso es! ¿Fuego griego? Sí. El conde recuperó unos cuantos carros de la orden. Así que vamos, tras las murallas. No pienses en eso ahora. ¡Vamos, Sofia! ¡Allá vamos otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Esos temblores no vienen de la Tierra! ¡No! ¡Están saliendo de las paredes! ¡Parece un latido! ¡Su corazón las ordena! ¡Puedes imaginar cuántas... Así que este es el comienzo! ¿De qué? ¡De nuestro castigo! ¡Qué es el diablo! ¡Rápido, Sofia! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Es una curva! ¡Ajalao! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Oh, cielo! ¡No se detienen! ¡Están todas aquí! ¡El final ha llegado! ¡No vamos, no vamos! ¡Están rápidos por ahora! ¡Pero hay demasiadas! ¡Un acueducto! ¡Quizá eso lo frene! ¡Eso espero! ¡Por favor! ¡Más lento! ¡Toma, toma, toma! ¡Ha aguantado! ¿Ya no nos persiguen? ¡Eso parece! ¿Qué? ¡Un abrancho! ¡Vamos, Sofia! ¡Vamos! ¡Ya veo la puerta! ¡Ya es tarde! ¡Llegaremos hasta... ¡No! ¡Ugo! ¡Sofía! ¡Aquí! ¿Alguien herido? ¿Alguien sano? Llegamos. Nunca he estado en Marsella. Vienes en el mejor momento. Vamos a por mi hermano. ¿Y yo que eras imparable? Pues no. Hay veces que se me olvida. Lucas. Escucha. Es todo un honor tenerte a mi lado. Eres lo más sensible, fiable y más bueno del mundo. No sé, pero... Sois mi familia. ¿Le dices eso porque crees que no lo conseguirás? Os queda mucho por vivir. Lo conseguirás. Y es una orden. Él debe vivir. Se merece mucho más que esto. Vamos. Cuidado al pisar. 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 Parecen un ejército de verdad. Lo son. Ahora que Hugo se ha convertido en su líder. Siempre fue su juego favorito. Conquistar. Alguien ha hecho realidad su sueño. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay dentro. Venga, manos a la obra. Mucho mejor. Mirad quién ha sobrevivido. Un clavel. Es la primera flor que me ofreció Hugo, justo antes de conocerte, Lucas. Me siento, viejo. Seguro que esa flor consigue arrancarle una sonrisa. Sí. ¿Pero qué es? ¿Ha sido él? Se ha unido con la mácula ya. ¿De verdad vamos a entrar? Lo siento. Tranquila. Sabía que podía pasar. Además, el barco está destruido. Tú dime qué podemos con esto. Si conseguimos llegar, puede. Pero será muy difícil. Mirad, iré yo. Soy la que... Amicia. Hay que conectarlo a este mundo. Y todos estamos unidos a él. Así que... Pues vamos allá. ¡No! Estoy viva. ¿Estáis vivos? ¿Está roto? No, no, no. Es solo... ¿Estáis bien? ¡Sofía, no! ¡Intentaré llegar! No te muevas. Ya lo ves. Lo mío no es la Tierra. Ni aterrizar, desde luego. Lo siento. Tranquila. Has hecho más que suficiente. Lucas y yo ya... ...ya hemos pasado por esto. O casi. Hay leyendas y marineros, ¿eh? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vete... ...y vuelve con él. Te veré bajo el sol. Sigue. Hugo está cerca. Primero debo encontrar a Lucas. No iré a ningún sitio, Amicia. Volveremos a por ti. Lo sé. Venga. De verdad eres... ...tú. ¡Patricia! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¿Y Sofía? ¡No puede andar! ¡Ahora estamos solos tú y yo! Aún podemos hacerlo. ¿Ves ese trozo de pared de ahí abajo? Las ratas lo están rodeando. Vamos a reunirnos ahí. ¡Sí! ¡Pero! ¡Espera! ¡Espera! ¡Un error y... Ya lo sé! Pero he estado contando... ...y siguen siempre el mismo patrón. Podemos aprovechar cuando no pasen. Señor. Está bien. ¡Está bien! Cuando quieras. No te preocupes. Yo te sigo. ¡Ahora! ¡Oh, cielo! ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Ha funcionado! Sí. ¡Sigamos corriendo hacia las paredes que aguantan! ¡Esconderse! ¡Esperar! ¡Repetir! ¡Sí! ¡Ve tú primero! ¡Claro! ¿Esconderse! ¡Lo primero! Gracias por ver el video. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Eso es! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡La puerta parece atascada! ¡Espera! ¡Espera! ¿Estás preparado? ¡Eso creo! ¡Se acercan! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ya está! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Maldita sea! ¡Ojalá avance! ¡No, no! ¡No te cases ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te sigo! ¡Esto es una locura! ¡Lucas, al tejado! ¡Lo veo! ¡Mi corazón! ¡Aguantará! ¡Respira! ¡Corre! ¡Vale! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Estas paredes deben afastar! ¡Vamos, Lucas! ¡Estoy contigo! ¡No! ¡El puente! ¡Rápido! ¡No lo lograremos! ¡Podemos! ¡Corre! ¡Sí! 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 Llegamos Creo que estamos a salvo ¿Hasta cuándo? Está allí, Lucas Mírate escondiéndote como cuando estás triste La nébula se condensa a su alrededor Lo que estará pasando ¿Qué nos puede esperar? No lo sé Es como un gran crisol donde la... la mácula Hugo y la nébula se funden Las visiones de un niño engañado se disuelven en la atmósfera cambiando el mundo Es el último umbral Las leyes naturales no cuentan Y debemos cruzarlo Para llegar a Hugo, sí Está bien Respira hondo No 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 ¡Lukas! 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 ¡Dios! ¡Lukas! ¿Dónde estás? Mi cabeza... ¡Qué mareo!